El triunfo va equilibrado por una inmensa realidad que se puede formular así. Es de San Pablo el texto. Cuando Dios quiere hacer maravillas, se vale de las cosas más tiradas de la humanidad. Dios para hacer milagros no necesita soportes humanos de ninguna clase. Le basta la disponibilidad humana. Y la disponibilidad es el niño. Cualquier mano se lo lleva. Hoy tenemos una experiencia que quizá los mayores nuestros no tuvieron. Y es que con un caramelo, con una tontería, te llevas un niño en el coche, lo violas y lo dejas. Raptos de niño están a la orden del día hoy en día. Entonces, ¿por qué el niño se fía de cualquier mano? Tienes una mano y va contigo. Es un desvalido y tiene terror de la invalidez y por eso se pega a quien sea. Este es el hombre. Pero este hombre en tanto logra ser niño en cuanto experimenta el vacío. Por esto Jesús tuvo mucho cuidado y no dijo lo que a veces decimos que dijo, traduciendo mal. Si no sois como niños no entraréis en el reino de los cielos, ¿verdad? Mateo no ha dicho esto. Y leo el texto, aquí está bien traducido, está claro. Amén, amén, os digo, afirmo y reafirmo. Fíjense que es fundamental en el cristiánimo. Si nos volvéis y nos hacéis como niños. Ser niño es un dato cuando nacemos. A lo largo de la vida es una tarea. No hay que ser niños, hay que hacerse como niños. Hay que volver al niño. Y esto es un esfuerzo humano. Y este esfuerzo humano de vuelta, de regreso al niño, se hace justamente por los agujeros. El día en que tú habías confiado tanto en tu madre y te la quitan, se hace un agujero. Pero dices, claro, me están diciendo que esta no era la meta. Ahora ya caminas, ¿ves? Por el agujero. Habías montado una fortuna y de golpe viene lo que sea, un revés de fortuna y te lo lleva todo y te quedas en la miseria. Ahora, si eres cristiano dices, anda, yo le había puesto todo en mi fortuna y ahora me están avisando providencialmente de que esta no es la meta. Es decir, traduciendo bien, que ser niño es la definición de la condición humana. El hombre es un niño. Lo es por definición. Ha de alcanzarlo, como digo, el hombre es un salvado por definición. Pero ha de alcanzar la salvación por las tres etapas que están escritas. El niño es igual. El niño es la entrada en el cielo y ser niño significa volver a ser niño, hacerse niño. Este hacerse se hace justamente sobre la definición del hombre. Es la definición del hombre. Significaría más o menos lo siguiente. Tú puedes ir por la vida con una línea, esta de arriba, la línea recta. Una línea de triunfos, de éxitos, de seguridades. Si llegas a tener tantos éxitos y tantas seguridades que te crees exitoso y seguro, no entras en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es que por muchas seguridades que tengas en la vida, si eres hijo de Dios, te has de sentir inseguro. Esta es la grandeza del hombre. En la vida no encontrarás nada que te ponga al abrigo de la inseguridad. ¿Por qué? Porque mientras no encuentres a Dios, que es la totalidad, todo lo demás no te satisface. Ven como nada nos puede llenar y nada nos puede matar al niño si lo vemos bien. En cambio, el día que te envuelves y dices, tengo, soy amigo del rey. Y esto te basta para estar seguro y encima te vales de ello y vives bien. Te estás engañando sobre ti mismo. Cuidado que no seamos superficiales. No es que te engañes en la historia y dices, es que a ver si llegará un día en que me matarán al rey. No, no, la cuestión de historia déjala. Estamos en la ontología humana. El ser del hombre es un ser desvalido, no tanto porque sea desvalido, sino porque mientras vaya por la vida no encontrará nunca una cabaña donde cobijar todo su ser. Porque el ser del hombre es más grande que todas las cabañas de la tierra. Por tanto, es un desvalido. Nunca encontrarás un lugar donde tener reposo. ¿Por qué? Porque no hay lugar que pueda mantener tu inquietud. Definición del hombre magistral. Y cada vez yo digo, no, yo soy un hombre mayor, yo estoy hecho, yo sé lo mío. Es lo que decimos ahora. Usted no sabe con quién habla. Está tan de moda. Ya está. Ahora has matado al niño. Has matado al niño y tú te has hecho de tu estatus social una situación tan esplendorosa que te refugias en ella y te encuentras bien en ella. Es la declaración de la propia pequeñez. Cambio cuando dicen, no, no, es que yo tengo mil billones de dólares, pero no me bastan. Esto es la declaración de la propia vocación. Tu vocación está más allá de todos los dólares que puedas tener. ¿De qué le vale al hombre ganar la bola del mundo entero si compromete su ser? Un logión de Cristo. El día que tú fueras el jefe del mundo, no se ha dado nunca todavía. Tú, el jefe del mundo, dueño del mundo absoluto, de la bola entera, sin rivales. Todavía no estás acobijo de la inseguridad. Porque el mundo no es tan grande que pueda satisfacer tu hambre. Y se la satisface, te declaras pequeño. Cuando uno dice, pues sí, soy el rey del mundo y no me basta, está declarando su propia grandeza. Y si te dan dos mundos, tampoco. Y si te dan las galaxias, tampoco. Ha estado el infinito, que es lo que decíamos el otro día. El hombre es un finito, está aquí, caminando aquí, hacia el infinito. Es decir, que el hombre es un finito, definición de hombre, ¿ven el niño? El texto que va a continuación, que enganchará con el próximo día, es los ángeles de estos niños ven a Dios. En la teoría de Jesucristo, ya saben que los ángeles no hay que tomarlos. Bueno, la primera noticia que tenemos de los ángeles, ya saben ustedes dónde nacieron los ángeles, ¿no? Sí, en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. ¿Conocen ustedes la región? Pues ahí nacieron los ángeles, supongo que están matados todos en este momento. Sí, sí, la humanidad empezó a conocer esta clase de seres, de los cuales no tenemos noticia. Cristo solamente habla de ellos, pero nunca haciendo teología de ellos, ¿eh? Es como cuando te hablan con vocabulario tuyo, que a lo mejor no admiten. Cuando hablamos aquí de religión, nosotros que no creemos en religión, ¿verdad? Eso. Cristo habla de los ángeles, pero dándolo por hecho para que, dando que todos lo entienden. Pero él no justifica, dice, si existen, si son independientes, si no son más que manifestaciones de Dios, que es lo que parece, ¿no? Dios se manifiesta como salud y es San Rafael. Dios se manifiesta como poderoso y es San Miguel. Dios se manifiesta como palabra y es San Gabriel, que aparece en todos los anuncios, etc. Los anuncios del Evangelio. Posiblemente los ángeles son potencias, digamos, radiaciones de Dios o actuaciones de Dios. Es igual, esto no nos interesa. Ciertamente, recojamos ahora la palabra que dice Jesús. Bueno, pues, los niños están envueltos en un halo que llamo ángeles y que son centellas de Dios. Fíjate. La desvalidez está envuelta en presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir el Cristo. La validez no, la invalidez. Y cuando esta invalidez es potable, aceptable, pues es una invalidez aceptable envuelta en una aceptable presencia de Dios. Pero cuando la invalidez se hace imposible, inaceptable, esperanza sin esperanza, cuando se derrumba todo como en la cruz de Cristo, entonces la presencia de Dios es absoluta e invade al hombre. Y en el mayor triunfo, en el mayor fracaso de la historia, que es la muerte de Dios entre nosotros, está allí mismo, ya naciendo, el mayor éxito de la historia, que es la salvación de la creación y del hombre en Cristo. Bueno, pues hacía falta que hiciéramos esta lección, que el próximo día continuaremos todavía con el escaparate. Después del niño viene, pues, la prostituta, estas palabras tan gordas que a veces uno dice, y con las cuales Cristo se entretenía con frecuencia. El Papa Juan Pablo II, que es más de la teología de la gloria que de la kénosis, sin duda, por educación y por forma de ser, aunque es un especialista en San Juan de la Cruz, bueno, la tesis doctoral la hizo de San Juan de la Cruz, y San Juan debería haberle enseñado, San Juan de la Cruz, que a Dios se llega por, pues, por el desierto espiritual, por la noche oscura del alma, y que en la noche, sin ser notado, es cuando uno coge a Dios. Esta experiencia de Dios del niño, de las cosas indecibles, es decir, no teológicas, por ahí debía haberle llegado al Papa este mensaje, le llegó, en cierta forma, pero está más en otra onda. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, el Papa que es muy dado a decir más de lo que sabe, repito que eso significan dos cosas, el que dice más que lo que sabe es tonto, o está inspirado. Eso hay que dar claro, porque si no, parece que uno habla contra el Papa. Los evangelistas también decían más de lo que sabían, porque estaban inspirados. Bueno, pues el Papa en la Redemptoris Mater, que es una encíclica sobre María Santísima, se entretuvo y recogió textos de los teólogos ultramodernos, porque se ve que a él le iban bien, en, ya no me acuerdo en qué capítulo de la encíclica, en hacer ver cómo Jesús, que como hombre no lo sabía todo, esto está dicho, por esto corro un poco, si no me explico bien, hagamos un poco de diálogo después. Jesús que no lo sabía todo, y que iba aprendiendo de Dios, que era él, pero como hombre, el hombre que era él, esto está mal dicho, esto es una forma de hablar teológica, pero no precisa. El hombre que era Jesús, aprendía del Dios que era él, las cosas en la evolución histórica, lo cual es perfecto, ¿ven? La creación, la creación en la cual estamos nosotros, aprende a través de su caminar por la encarnación hasta que meta puede llegar. La historia es maestra de la vida, decía Cicerón, mira que santo padre, si magistra vite, es lo mismo que tienes el piñón, que tantas veces hemos dicho, tienes un piñón, y si no ve más que el piñón, y el piñón se queda aquí, pues es el piñón, y ya lo sabes todo, lo sabes todo, mételo en la historia del piñón, siempre lo verás. Al cabo de 70 años es un pino de 70 toneladas, ¿quién te lo habría dicho que en el piñón estaba todo eso? La historia, 70 años de piñón evolucionado, te han dicho lo que había en el piñón. Nace un niño, que es un desvalimiento puro, como hemos dicho, lo dejas ahí, pues lo congelas, será un niño. Lo sueltas en la historia, y a lo mejor es un genio, al final, fíjate, lo que nació hace 80 años, fíjate, Einstein, por gente. La historia te lo dice. Bueno, pues la creación, las montañas, los ríos y el hombre, a fuerza de caminar por la historia, saben que entran y lo que significa la encarnación, y encarnados en la historia, saben y aprenden lo que significa estar salvados, que no lo sabremos hasta el final, un final que se inaugura en el fracaso total, visto desde la dimensión humana, que es la muerte. Así pues, el Papa, en la Redemptoris Mater, está diciendo que el hombre que es Cristo, aprende de Dios, que es él, a través de la historia, fíjense, aquello de San Lucas es magistral, Cristo crece en sabiduría. Es que muchos cristianos parece que no lo saben. Cristo lo sabía todo, ¿verdad? No, Cristo no lo sabía todo. Dios lo sabe todo. Cristo no lo sabe todo. Crecía en sabiduría. Está revelado. Y en edad, no hacía falta. Sí, pero hacía falta decirlo, porque alguien sabe que Cristo nació de 40 años. No, no. Cristo nació meándose en las braguitas. Sí. Esto es de San Cirilo, lo decía tantas, es que me gusta San Cirilo, caramba. Y no me gusta nada, porque era un dominador increíble, pero esto lo acertó. Hay cristianos que creen que Cristo es un comediante, y que hace ver que hay una, ahora, mañana, que es el primer dominio de Cuarismas, hace ver que se muere de hambre en el desierto. ¿Qué va a morirse de hambre si era Dios, hombre? Sí, muy bueno. ¿Y qué se iba a dormir? Y se iba a dormir para hacer ver que dormía. Pero no dormía, estaba espabiladísimo, como era Dios. ¿Y qué comía? Y que iba al baño. Hacía ver que iba al baño. ¿Tú crees que Jesús? Esto es San Cirilo. Claro. No, no. Estos cristianos se creen, están diciendo que Cristo es un comediante, y hace ver lo que no es verdad. Pues no, señor. Cristo necesitaba dormir. Era un hombre, ves, insistir en lo humano. Y si no se moría, se volvía loco si no dormía. Necesitaba comer, ya lo creo que comió toda la vida, comió. Incluso le dijeron que comía mucho más de lo que tocaba. Los alumnos de Juan ayunaban, y los tuyos no ayunan, ni tú tampoco. Mira si comía. Amigos de publicanos, pecadores y banquetes. Se lo decían los fariseos. Debía comer bien. Esto va a favor del ayuno que estamos celebrando en cuaresma. Bueno, volvamos pues a Cristo. ¿Ves? Necesitaba dormir, necesitaba comer, necesitaba la amistad, el cobijo, sentir a Dios cerca. ¿Ves el niño? Si no, no era niño. Si no, era Dios. No era niño de nada. Niño. Insistamos en estas ideas fundamentales del Evangelio. Bueno, pues dice el Papa. Este hombre que era Jesús, iba aprendiendo a través de la vida, ven la historia, a través de la vida, lo que Dios quería de él. Y así como por la razón aprendía las cosas razonables, y cuando tenía 12 años sabía más que a los 4 años, cuando tenía 30 era más inteligente como hombre que a los 25, ahora viene lo bueno del Papa, lo que el Papa no quería decir y dijo, es lo siguiente. Y en las cosas decisivas de la vida, lo que Cristo como hombre no sabía, se lo decían las debilidades de la vida. ¿Y cuáles son las debilidades de la vida? La parte sentimental, que es la que más nos compromete, ¿verdad que sí? La razón fuerte. Ahora el compromiso. Tú comprometete cariñosamente, amistosamente, amorosamente con alguien, estás en sus manos. ¿O no? Estás perdido. Estás perdido. Y Cristo se comprometió seriamente con la ternura humana. De tal manera, dice el Papa, que así como su cerebro evolucionado en la historia, le iba diciendo el cerebro lo que iba a hacer, o lo que debía hacer, o lo que debía decir, cuando topaba con situaciones de conflicto en la vida, es decir, de bifurcaciones en la vida, donde Jesús como hombre decía, ¿y ahora qué hago? Tomo por la izquierda, tomo por la derecha. Me enfado, templo de Jerusalén, látigo. ¿Me enfado o hago la vista gorda? ¿Anuncio o espero un poco? Estas decisiones nunca se les revelaron por la razón, sino por el sentimiento. ¿Y cuál es el sentimiento? Entiéndanme, menos mal que lo dijo el Papa, ¿eh? Son las mujeres. Las mujeres. Evidentemente que Cristo amó a las mujeres como nos toca amar a todo el mundo, pero no, no. Las mujeres que sentimentalmente y sin saberlo ellas, le indicaban el camino. El Papa pone nueve o diez o once, no me acuerdo casos, pero yo recuerdo algunos rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias!